muy buenas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal nuevo vídeo de fortnite vamos a jugar con sombra rubí la skin gratuita que regalaban en pc completando las misiones que yo la tengo pero no llegué a grabar ningún vídeo con ella así que vamos a vamos a darle vamos a ver las misiones que tenemos disponibles esas me dan un poco igual vale acaba en el top 10 en solitario dudos y demás está es fácil golpea puntos débiles es fácil si me pongo a golpear puntos débiles e inflige daño con el pico esto sí que tengo que intentar hacerlo un poco más a propósito más visiones que tenemos reparar de telescopios estropeados investiga el helicóptero negro que se ha estrellado que me puede imaginar que es el de feudo furtivo inflige daño con pistolas dobles ésta tendría que hacerla no la he hecho claro tendría que hacerla o bien matando animales o bien en equipo pero no he estado jugando estos días ya sabéis el motivo visitan las ruinas de sombra y spread y espectro que también tendríamos que hacerlo estructuras de jugadores ponentes vale destruidas con un vehículo tengo que destruir una estructura con un coche que está súper fácil utiliza vendas vale que también es súper sencilla elimina un jugador mientras nadas esta me va a costar un poco más pero bueno no es nada del otro mundo y gasta barras de oro con disparo mortal donde estaba disparo mortal me suena que estaba por aquí tengo que buscarlo donde está disparo mortal a ver dónde estás disparo mortal disparo mortal es este dónde estás no me acuerdo dónde estás disparo mortal patrulla por los páramos pistola en mano para libros del mar con ayuda de acento conocimientos no me acuerdo dónde está oficina del sheriff si eso sí que lo sé pero no me acuerdo en qué zona del mapa está lo tengo que buscar y gastar oro con él vale vamos a darle a jugar vamos a entrar a hacer misiones las que podamos la de hacer daño a pico es mejor en tu hostrios squads con gente porque cuando matas a alguien lo puedes rematar a pico y ese daño también te cuenta porque además es daño a pico a jugadores entiendo no me ha dado tiempo a verlo pero lo vamos a ver ahora mientras que está la pantalla de carga la zona de esta de inicio por cierto ya estoy para afeitar y me voy a volver a afeitar cabeza y barba tal cual vale vamos a ver las misiones inflige daño a oponentes y esa oponentes vale 1 2 3 4 y 5 visiones hechas pues no porque no cuenta vale vamos a darle aquí esta skin está muy guay que sea de play pues a ver que sea de play que sea de pc la verdad no sé por qué hacen eso podrían cuando ponían cuando pongan una skin exclusiva o nueva o gratis o lo que sea deberían de sacarla para todas las plataformas porque no tiene mucho sentido que alguien que juega en switch no tenga esta skin y alguien que tenga pc si no lo entiendo no termino yo de entender el sentido que tiene pero bueno eso es cosa mía donde vamos a irnos pues nos vamos a venir yo creo que nos vamos a venir a esta torre de aquí a esta torre de aquí de hecho ya tenía que haber saltado hace un rato me venía esta torre de aquí porque no recuerdo dónde está el disparo mortal pero me voy a poner a buscarlo espero a ver si lo encuentro es pereza porque lo podía haber buscado en google un segundo a ver dónde estaba disparo mortal y sé la ubicación y voy a hablar con él pero es que no me acordaba ya en la anterior temporada así que me acuerdo de la cárcel y me acuerdo de dónde estaba y de todo pero en esta temporada me me suena me quiere sonar la casa pero sinceramente como llevo unos días desconectado pues no me quiero jugar vamos a coger todo lo que tenemos por aquí vamos a tomarnos nuestras minis vamos a irnos de aquí nos vamos a venir aquí porque aquí yo sé que normalmente hay cositas para lootear aunque sea unas ventas además estamos en zona ni tan mal porque hemos saltado justo a la zona perfecta vale este es el helicóptero estrellado yo creí que era el de el de el de feudo furtivo no sabía que estaba aquí veo que hay cosas que se me han perdido esta temporada claro los últimos días nivel 268 camión descontaminador en camino o sea qué significa eso qué está pasando en esta temporada gente cómo nos van a terminar la temporada toma Claro, las vendas ¿Este arco es mecánico? Sí Entonces lo podemos hacer explosivo directamente Pues vamos a ello Y así tenemos sitio para las vendas Porque tenemos una misión de utilizar vendas Más que nada, no es que quiera llevar vendas encima Porque no me gustan Pero ya que tenemos que llevar vendas Pues las llevamos a gusto Vale, podríamos pescar Pero como no nos dan ahora mismo misiones de pesca Vamos a aprovechar el tiempo luteando ¿No quieres vendas? Pues toma, dos paquetes Tres ¿Alguien da más? Creí que me iba a hacer daño cuando he saltado Digo, y así me curo Pues no Claro, y esto me va a quitar el escudo No me va a quitar vida Vida me la tengo que quitar yo saltando ¿Qué pasa? No me va a que cumple No me va a quitar No me va a Yasuo ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿La cara...? ¿Por qué pasa? Tod nos va a quitar Pues la verdad es que no hemos podido usar muchas vendas. De hecho no puedo usar ninguna. Me toca dejarme... No, me voy a tomar las pociones porque no quiero llevar el inventario lleno y me quiero llevar la escopeta de momento. Por lo que pueda pasar. Esa persona no sé cómo se le ha ocurrido si ha visto lo que estaba disparando. No sé cómo se le ha ocurrido seguir para Dante. ¿Qué se le ha pasado por la cabeza para que haya decidido subir por la tirolina teniéndome a mí arriba? Ha pensado, soy indestructible, a mí no me pueden matar. No sé gente, me ha parecido súper raro. No sé que cualquier cosa que no estoy haciendo. No sé si le ha ocurrido si le ha ocurrido si le ha ocurrido. No sé si le ha ocurrido si le ha ocurrido si le ha ocurrido. No sé si le ha ocurrido, a mí no me las hiernas, pero si le ha ocurrido bien. Vale, necesito caerme desde allá arriba del todo Yo creo que si me caigo desde ahí no me mato Y me puedo tomar el escudo Pues no, no me mato ni me hago nada Vamos a intentarlo, vamos a subir más Vale, más altos ¿Cuántas vendas tenía que usar, gente? ¿Tres? ¿Cuatro? No me acuerdo Pero lo vamos a ver enseguida cuantas Una Dos Y tres Vale, pues misión hecha Otra misión completada Estoy viendo setas de estas que te curan la vida Y me interesa bastante ahora mismo curarme la vida Me hubiese gustado rescatar las pociones Pero ya se me echaba el tiempo encima Una Dos Vale, ya tenemos la vida entera Jolín, que rápido va esto Estas setas te curan más que las otras Vale, yo creo que podemos subir por aquí He estado a punto de liarla Lo sé, os habéis dado cuenta Seguro Vale, por aquí no viene nadie Creo Somos 22 personas Tengo que acabar en el top 10, creo O no sé si he hecho ya la misión de acabar en el top 10 Pero ahora mismo no me voy a parar a mirarlo Lo que sí que me voy a parar es a ver si viene alguien Que creo que no Aunque se vaya a cerrar ya la zona No cenar digo yo Se va a ir a cerrar No cenar Nos intentamos meter En buena posición Vamos a intentar meternos en buena posición Vamos a ver si se han dejado el loot que hay aquí normalmente Vale, de momento no veo lootear a nadie No veo a nadie por aquí Vamos a ver por dónde viene nuestro amigo Vale Quedamos 14 Nos vamos a tomar nuestro botiquín Antes de salir Porque no me fío No sé si lleva minis o escudos o algo Lo vamos a ver enseguida Vamos a cargar nuestro fusil No, lleva flechas Bueno, nos vienen bien Las flechas nos vienen genial De hecho, vamos a mejorar nuestro arma Ahora que podemos Aquí sin hacer ruido Vale, justo estamos en zona O sea que ni tan mal Esta persona que ha venido a dispararnos Le ha salido mal Ahí tenemos flechas que no hemos podido coger Me voy a esperar un momento Porque estando en zona Y quedando 10 personas Pues quiero ver si viene alguien por allí Por lo lejos Quiero ver si algún pobre incauto Se nos avecina corriendo sin darse cuenta Vale, viene alguien en coche Y creo que viene justo hacia aquí Vale, esto se va a empezar a cerrar Por aquí no se ve nadie más Salvo la persona esta que estaba Que estará luteando por allí No sé, estará picando madera No sé lo que está haciendo El coche no lo ha cogido Desde luego Vale La tormenta se cierra Se tiene que acercar Ya 30 segundos gente Yo creo que aquí La podemos liar un poco Ahora estoy yo aquí esperando Y se ha ido por allí detrás de la casa Y no lo veo Pero bueno No creo 7 segundos Estoy escuchando disparos por allí Quedamos 7 personas Nuestro amigo se tiene que haber ido por otro lado Nosotros vamos a atravesar por aquí Ya sabemos que el globo El loot del globo Nos pilla super bien Pero como me imagino que va a ir gente El globo está dentro de zona No hay ningún arbusto cerca donde nos podamos esconder Bueno sí Ahí hay un arbusto Que yo creo que también pilla dentro de zona No va nadie a por el globo No me lo puedo querer La zona es súper pequeña No me lo sé No 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 Te estoy ¡Suscríbete! 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 No veo a la persona que falta y me está poniendo muy nervioso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Guau! Lo habíamos dejado a 42 de vida O sea, no teníamos nada de escudo Si llego a tener escudo Lo reviento Pero no ha estado mal, no ha estado mal Top 2 Hemos completado dos misiones más Nivel 268 y medio Yo creo que ha estado súper bien la partida Espero que os haya gustado Espero que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos todavía Que ya somos más de 14.000 personas Ya no nos falta nada para el sorteo especial 15.000 subs Y lo dicho Espero que os haya gustado la partida Me ha parecido una pasada Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!